Hola a todos, qué tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y hoy os he hecho en mi Mambo 80-90 unos mac and cheese al estilo americano es una receta que yo no había probado nunca, creo que la había probado alguna vez en algún restaurante pero nunca la había hecho en casa, así que bueno, algunos me la lleváis pidiendo tiempo y tenía ganas de probar a ver cómo quedaba, me he puesto a investigar un poquillo y os he hecho mi propia versión de mac and cheese o macarrones con queso deciros que me ha parecido facilísima, se hace en un momentito la salsa eso sí, sana sana no es, es una bomba pero yo creo que a los amantes del queso os va a gustar un montón con estas cantidades tenéis pues para 5 o 6 personas, es un plato que llena muchísimo o sea que tampoco se toman grandes cantidades antes de empezar la receta os quiero recordar que tengo un canal secundario que se llama Gilla en el que subo recetas de manera tradicional, sin maquinitas y haré también de vez en cuando vídeos de diferentes temáticas os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que vayáis todos los interesados os suscribáis y activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos queréis saber cómo hacer estos mac and cheese o macarrones con queso al estilo americano pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar las cantidades las vais a ver escritas tanto en pantalla como en la cajita de descripción voy a utilizar pasta, yo voy a utilizar pasta de este tiburón me hubiera gustado utilizar una pasta que es un poquito más fina que esta que son como una especie de macarrones curvados pero más finitos que estos tiburón pero no los he encontrado así que con estos me voy a apañar después voy a utilizar harina, mantequilla, queso que yo he dividido entre queso gruyere y queso cheddar si preferís el queso gruyere yo creo que lo podéis sustituir bien por queso emmental después sal, pimienta y leche vamos a empezar, lo que yo voy a hacer es ir haciendo la salsa en mambo y mientras voy a cocer los macarrones o la pasta en la olla convencional si queréis podéis cocer la pasta en el robot de cocina yo como quiero ganar tiempo pues voy haciendo una cosa en la olla y otra cosa en el robot entonces vamos con la salsa, lo primero que hacemos es echar la mantequilla una pasada, yo nunca hago la bechamel con mantequilla, siempre la hago con aceite y utilizo mucho menos pero bueno oye yo creo que a estos mac and cheese les dará un toque especial hacerse con mantequilla así que de perdidos al río y la vamos a poner a fundir 2 minutos a velocidad 1 a máxima temperatura 120 si en estos 2 minutos no se ha fundido pues la pondremos un poquito más como veis la mantequilla se ha fundido estupendamente y vamos a añadir la harina es muy importante que no se nos quede harina por encima de las cuchillas si no queremos que se nos quede luego sabor a harina cruda que a mí personalmente me da bastante asquillo así que vamos separando de aquí bien para que se pueda rehogar toda la harina esta vez vamos a programar sin cubilete y la voy a dejar que se rehogue bien 4 minutos velocidad 1 120 grados de temperatura, potencia calorífica también de nuevo al máximo ya ha pasado el tiempo y ahora nos toca echar la leche lo que voy a hacer antes de ponerlo a calentar es remover un poquito para que no se nos quede harina pegada al fondo y nos espese bien ahora nuestra salsita voy a echar también un poquito de sal pero no mucha porque luego los quesos van a dejar bastante sabor tapamos esta vez con cubilete pero dejándolo suelto así simplemente apoyado y vamos a programar 6 minutos velocidad 1 120 de temperatura y esta vez voy a bajar la potencia calorífica al 7 ya ha terminado el tiempo y esta es la textura que tiene nuestra salsa que de momento es una especie de salsa bechamel con mucha más mantequilla pero bueno a ver qué tal ahora lo que voy a hacer es echar un poquito de pimienta y echar los quesos queso gruyere y queso cheddar son los que yo voy a echar los podéis echar si queréis rallados yo los tengo así en trocitos con lo cual pues los pondré un poquito más de tiempo para que se fundan si vosotros los tenéis rallados seguramente con un minutito tendréis más que suficiente para terminar la salsa de nuevo cerramos apoyando el cubilete y voy a programar 3 minutos velocidad 1 a 120 grados de temperatura bajando la potencia de nuevo al 7 y tras este paso la salsa debería estar lista si pasados estos minutos veo que todavía no se han fundido bien los quesos pues lo pongo un poquito más y aquí tenemos la salsa está más espesa de lo que yo me imaginaba si queréis aligerarla un poquito le podéis echar un poquito de leche y mezclarla un par de minutos más a 100 grados por ejemplo velocidad 1 o velocidad 2 la pasta ya la tengo lista así que la voy a escurrir lo voy a mezclar y servimos hay gente que esto lo sirve en una fuente de horno hecha queso rallado y lo pone a gratinar yo para mi gusto ya lleva esto suficiente queso así que no lo voy a gratinar pero si queréis fuente de horno y lo gratináis a 200 grados hasta que lo veáis que está doradito aquí tengo la pasta recién cocida y voy a echarle la salsa y lo voy a mezclar madre mía que bomba pero huele que alimenta como os he dicho yo no los voy a gratinar así que ahora sí que sí los sirvo y os enseño de cerquita y aquí tenéis el resultado como me huele todo a queso tienen una pinta esto está más espeso de lo que yo pensaba tienen una pinta buenísima no me voy a enrollar más si los voy a probar madre mía que cosa más buena están impresionantes buenísimos tienen sabor a queso pero a la vez están suaves están espectaculares daos un día el capricho si os gustan las salsas de queso porque creo que os va a gustar un montón como siempre ya sabéis si os ha gustado este vídeo me ayuda muchísimo que me deis un like para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí me podéis seguir en redes sociales y me podéis escribir allí ya en la cocina arroba gmail.com nos vemos pronto un besito a todos hasta luego chau 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 Gracias.